Carlos Vives pasa tremenda vergüenza, gochornoso momento pasó el colombiano en la alfombra roja de los premios Billboard la noche de ayer, cuando sin querer confundió a su esposa con la presentadora Jacqueline Bracamontes al tomar la de la cintura, notablemente avergonzado el intérprete de la bicicleta no paraba de taparse la cara, el cantante llegó muy enamorado a la alfombra roja pero sin pensarlo confundió a Jackie con el amor de su vida, hecho que la conductora tomó con gran sentido del humor presentando así al juez de la voz, pero aún con todo y la vergüenza Vives manifestó que se había confundido y pensaba que era Claudia su esposa, algo que causó gracia entre los presentes pero aún así Bracamontes manifestó que a él se lo perdonaría todo, recordemos que recientemente Vives y Shakira se presentaron en los tribunales para aclarar un tema con respecto a un supuesto plagio ya que un compositor y productor cubano llamado Liban se presentó a la justicia en 2017 por el parecido del éxito con su tema Yo te quiero tanto, a lo que Carlos no pudo evitar ser cuestionado si últimamente ha visto a la colombiana, en otras noticias cabe señalar que es muy probable que le hagan al colombiano una bionovela en la cual el conocido Diego Boneta le daría vida al personaje, lo anterior fue confirmado por el programa lo sé todo de canal 1 en donde además aseguraron que están ultimando algunos detalles respecto al reparto para empezar con las grabaciones Gracias por visitarnos, manita arriba y comparte si te gustó el video, deja tu comentario aquí abajo, síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de concursos divertidísimos y contenido exclusivo